Aquí comienza Opiniones divididas Intereses de la actualidad del Valle del Cauca Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Opiniones divididas Hoy con otro tema de interés La reforma pensional integral propuesta por los empresarios A través del Comité Intergremial Nacional En un documento de 52 páginas Ha generado polémica en el país Obviamente ha sido presentada al presidente electo Iván Duque Con el objetivo de que se ponga en práctica En los primeros cuatro años de gobierno de este presidente Ellos dicen que pretenden que se respeten los derechos adquiridos Por los pensionados y las expectativas de quienes esperan obtener la pensión Tres aspectos que quiero mencionar Que contiene este documento Que obviamente son muy polémicos Quienes ganen dos millones de pesos Un millón novecientos cincuenta y tres mil pesos Es decir, 2.5 salarios mínimos serían grabados de manera progresiva La pensión al sobreviviente Se reduciría a un 70% Cuando una persona está pensionada Fallece, este pago le queda A su cónyuge o a su familia Este sería rebajado a un 70% o un 80% Y eliminar los días de incapacidad a cargo de la empresa Cuando esto sea origen de una enfermedad común Y no derivada de la actividad laboral Que desarrolle la persona en la entidad o en la empresa Hemos invitado al estudio de opiniones divididas Al senador Alexander López Del polo democrático Congresista actual Y hemos invitado también A los representantes a la cámara Por el centro democrático Gabriel Velasco Y Cristian Garcés Pero dijeron que no podían asistir Vamos a hablar con el senador Alexander López Sobre este tema Senador, bienvenido Opiniones divididas Y cuál es su posición Frente a este documento Que ha sido entregado por los gremios Al presidente electo Eduardo, muchas gracias Por la invitación a este programa Y muy interesante el tema Es cierto Los gremios acaban de presentar Un documento extenso Como tú lo has dicho Donde hay de fondo Siete grandes propuestas Se las presentaron Al presidente electo Iván Duque No olvidemos que los gremios económicos Son quienes están al frente De los grandes negocios en este país Y de hecho Los gremios económicos Presentan una propuesta Que beneficia naturalmente Los intereses De los gremios económicos Y no una propuesta Que va a beneficiar Al colectivo de colombianos Dentro de esas propuestas gravísimas Presentan tres de fondo Que podríamos llamar nosotros Que tú has mencionado algunas El tema pensional Ellos plantean una reforma Pensional estructural Ellos plantean una reforma laboral Y plantean una reforma tributaria O sea, de hecho Hablar de una reforma pensional Ya todos los trabajadores Y todos los pensionados Tenemos que estar ya preocupados Viniendo de los gremios Pero también los trabajadores Tratando de una reforma laboral Y la clase media Y toda la sociedad colombiana En tratándose de una tributaria Entonces vamos a mirar un poco Lo que nosotros vemos En relación a la propuesta pensional Primero, no solamente es Reducir ese derecho Que tiene la familia Del pensionado cuando fallece ¿Cierto? De recibir el 100% de la pensión En este caso la esposa O un hijo menor O parte de ese derecho Que se logró en su vida productiva Ya no del 100% Y no llevarlo al 70% Allí de hecho Le roban al trabajador De su familia El 30% de ese ahorro Histórico Que han hecho un trabajador Toda su vida Para lograr una pensión Y eso es terriblemente grave Segundo, en materia pensional También proponen Una reforma Donde se aumente la edad Sí, claro De pensión para Los trabajadores en Colombia Entonces ellos hablan Por ejemplo De llevar A los hombres A los 65 años O sea, 3 años más Y a las mujeres Llevarlas a los 62 años O sea, esto Pues definitivamente Sería absolutamente Catastrófico Garavísimo Para los trabajadores En Colombia Y esto pues Es una propuesta Inaceptable Que vamos a enfrentarla No solamente en el Congreso Sino también en las calles Y en la movilización O sea, que en materia pensional Situaciones muy graves Además proponen Que la base O el monto De la pensión Del trabajador Se fije con base En todos los años De cotización del trabajador En un promedio ¿No? O sea, todos los años ¿Eso qué quiere decir? Que si usted ingresó Su vida laboral En los años 80 Desde los años 80 Cuando el salario mínimo Estaba en 200 mil pesos Desde ahí entonces Hagan una Diríamos nosotros Una línea media Y entonces Ese promedio Terminaría inclusive Por debajo En muchos casos Del salario mínimo Aunque en Colombia Está prohibido Que las pensiones Estén por debajo Al salario mínimo ¿Por qué quiero decir esto? Que un pensionado Que como están Las reglas de juego Hoy Que tampoco son buenas Que en los últimos 10 años Que tenga una pensión O el derecho A una pensión De 2 millones de pesos Podría perfectamente Reducírsele Si se le promedia Por todos los años De su vida productiva Podría terminar En un salario mínimo Así que Eso en materia pensional Es muy grave En materia laboral También es muy grave Porque ellos plantean Mantener el tema De horas extras De cargos nocturnos ¿Cierto? O sea Este derecho Que le quitó A los trabajadores En el gobierno Uribe Y plantean Y plantean Ellos plantean Dándole factura Es reunirse Una vez posesión En el Senado Con Duque Que la población También empiece a entender Que si la población No empieza a movilizarse Si la población no empieza a entender Si la población no empieza a entender Que el gobierno de Duque Va a eliminar Los pocos derechos Y no va a eliminar Los pocos derechos de los colombianos Están en el 37 A Carrasquilla La privatización La privatización de ECOGAS La privatización de Telecom La privatización de las electrificadoras Del país En fin Un neoliberal De taco a taco Como dice el dicho O sea Que el ministro de Hacienda Que se pone al frente Hoy de la economía Del país Es un ministro antisocial Y es un ministro Que va a darle duro A la clase media Y va a darle duro A los más pobres Y a los más débiles Del país Y eso es absolutamente cierto Porque ya lo conocemos Inclusive ese ministro Carrasquilla Está involucrado En graves hechos de corrupción Él fue asesor de Café Salud Cuando en los tiempos Del saqueo Del señor Palacines Que hoy está casi Que a puerta De ser condenado Por la justicia colombiana Él fue uno de los asesores Está comprometido En el tema De los Panamá Papers En evasor de impuestos Y entonces Mejor dicho Tenemos Un ministro de Hacienda Podríamos decirlo Delincuente En términos En términos reales Pues que tenemos que hacer Los ciudadanos de bien Que tenemos que hacer Los trabajadores Que tenemos que hacer Los campesinos Que tenemos que hacer La clase media Que tenemos que hacer Los jóvenes Los estudiantes En fin Los hombres Las mujeres Que tenemos que hacer todos Pues hombre Organizarnos Organizarnos Y enfrentar Un gobierno de estos O sea Esto es un gobierno Que le mintió nuevamente Al país A partir de la mentira Que esto Si ganaba Petros Te iba a venir El castrochavismo Que si pasaba Que las fars Iban a tomar Una cantidad De mentiras Y una cantidad De De cosas Que invadieron A nuestra gente Y las llevaron Y las llevaron A una votación Irracional Por el señor Duque Entonces lo que hay que hacer Hombre Todos los sectores sociales De este país Es organizarnos En una gran Plataforma nacional Una gran Alianza nacional Por la defensa De los derechos De los colombianos Y empezar A enfrentar Al candidato Al candidato Iván Duque Presidente hoy Y decirle Que si él Avanza En todas estas Iniciativas Pues vamos a tener Grandes luchas Y movilizaciones sociales En Colombia Durante estos cuatro años Vamos a un primer corte De comerciales En opiniones Divididas Y ya regresamos Para seguir hablando De este tema Todos podemos ser un héroe Si sientes una fuga De gas natural O deseas remodelar Tu vivienda Intervenir Tu jardín O andén Llama de inmediato A la línea de atención De emergencias 164 Y asegúrate De no poner en riesgo A los que más quieres GDO Gases de Occidente Tu conexión Con una vida mejor Bien Buenos días Álvarez Yuliana Presente Echeverría Yarajas Bleydi Aquí Portilla Lili Aquí estoy Carlos Arturo Prieto Aquí, aquí Qué bien chicos Llevamos un mes Sin ninguna falta Vamos mejorando Cisas www.palmira.gov.co Es la Cisas Por Palmira Vale la pena Continuamos en opiniones Divididas Hablando de la Reforma Pensional Integral Que proponen Los gremios De la producción En el país Al nuevo presidente Al presidente electo Iván Duque En el que se habla De Reducir Al 70% Por ejemplo La pensión Al sobreviviente Se habla De grabar A quienes ganen Dos millones De pesos Aproximadamente Serían grabados Con impuestos Y una cantidad De situaciones Que se están proponiendo Por parte de ellos Como eliminar Los días De incapacidad A cargo De la empresa Por ejemplo Eso senador ¿Cómo lo observa usted? Es que esa es otra medida O sea Prácticamente le quitan Todos los derechos Al trabajador Prácticamente le están diciendo Que la empresa No sea el que pague La incapacidad Sino que sea el mismo Trabajador Producto de Su aporte Que ha tenido Al sistema general De pensiones Y ahí de esa plata Al sistema general De pensiones O de ahorro Que uno está haciendo Al sistema pensional De esa misma plata Se pague las incapacidades O sea Lo cierto es que Es una reforma Bastante Inequitativa Es una reforma Bastante antisocial Es una reforma Laboral y pensional Que los colombianos No la podemos aceptar Y además Nosotros tenemos que Desde ya Y lo hemos dicho Eduardo Porque también Estamos trabajando en eso Varios senadores Y representantes Y sus equipos Estamos preparando propuestas Por ejemplo Nosotros vamos a ir Con nuestra propuesta De reforma pensional Nuevamente O sea La propuesta que Reduce el aporte en salud Para todos los pensionados De Colombia Del 12 al 4% La corte ha tomado Una decisión Aunque nosotros Vamos a presentar La nulidad De esa postura Que ha tenido la corte Pero vamos a ir por eso Vamos a presentar Un proyecto Para recuperar La mesada 14 También de los pensionados Y vamos a ir también A presentar Un proyecto Para garantizar Que todo tipo De contrato Que haya en Colombia De ahora en adelante Sea un contrato laboral En condiciones dignas De salario Contrato a término indefinido Que quiere decir Estabilidad Y salarios justos Que eso hace parte De lo que nosotros Hemos venido trabajando En el pueblo democrático Todos estos años Buscando mejorar Las condiciones De los trabajadores Así que nosotros También vamos a ir Con propuestas No quiere decir Que el hecho De que nosotros Convoquemos a las movilizaciones Que nosotros Convoquemos a la unidad nacional Para derrotar a Uribe Y derrotar al presidente Duque Pues no quiere decir Que nosotros No vamos a ir A hacer propositivos De hecho Estamos impulsando Y apoyando La consulta anticorrupción Que se va a votar El próximo 26 de agosto Son siete puntos Que esperamos Que todos los colombianos Lo respalden Y lo hemos dicho Entonces vamos a mezclar Toda nuestra lucha política En el Congreso Vamos a presentar Los proyectos En defensa De los colombianos En defensa De los trabajadores En defensa De los pensionados En defensa De la clase media Pero también Vamos a convocar A grandes movilizaciones Y a grandes luchas sociales En el país Sí Hay un punto Que me llama la atención En el tema pensional Que ellos proponen Es ajustar el esquema Cada cinco años ¿Sí? Para Para darle sostenibilidad Supuestamente Al sistema Que sabemos Que es casi Que insostenible Y a futuro No va a haber Cómo sostenerlo Determinando Ese ajuste De acuerdo Al crecimiento De la población ¿Cómo observa Usted esto? Y por regiones Además Sí ¿Cierto? Exacto Miren Una norma Por ejemplo Pensional Que permita La posibilidad De que cada cinco años Se revise Es ir buscando Es ir buscando Cómo le quitan La pensión A los trabajadores En cada periodo ¿Sí? En cada gobierno Eso sería supremamente Claro ¿Sí? La última reforma Pensional que hubo En Colombia Fue en el año 2005 Y fue la que nos quitó ¿Cierto? La mensaje 14 Fue la que nos puso La cotización De los últimos Diez años O sea Todo el ahorro Que hacemos Los trabajadores En los últimos Diez años Será la base De la cotización El promedio Del valor De la mensaje Pensional Y también Nos aumentaron La edad O sea Hace aproximadamente ¿Qué? 13 años Más o menos Se hubo La última reforma O sea Y mire todos Los estragos Que hizo Quieren hacer Una reforma Ahora Generando Pues todo el daño Que quieren Que quieren generar Aumentar la edad Y este tipo de cosas Pues con toda seguridad Si esto queda así Y si cada año Van a revisar Cada cinco años Van a revisar El modelo Pensional En Colombia Pues si nos van a subir La edad A 65 años ¿Cierto? El próximo año Pues eso quiere decir Que en cinco años Nos lo van a subir A 70 Y en 10 A 80 Y finalmente Van a acabar Con el valor Con el derecho A la pensión De los trabajadores Y de los colombianos Como tal Eso es terrible Mejor dicho Esta propuesta O sea No pensábamos Nosotros Que fueran tan descarados La verdad Eduardo Porque aquí se vinieron Fue por los recursos De los trabajadores Además porque Hay que decirle Ellos no tocan eso Los gremios Son muy Son muy Diríamos nosotros Muy inteligentes Y no tocan eso Y es que El sector financiero Que es el gran beneficiado Que por cierto Acaba de salir El informe De la super bancaria ¿Cierto? Del Banco de la República Informando que Las utilidades Del sector financiero Estuvieron del orden De los 6 billones De pesos En los primeros 4 meses Eduardo Eso quiere decir Que las utilidades Del sector financiero Van a estar A terminar Este año De diciembre 31 Por encima De los 15 17 billones Las utilidades Del sector financiero ¿Y quién es el sector financiero? Pues lo mismo Gremio económico El señor Cantodomin Guardir Alule Todos los que están Reunidos en este momento Con Duque Entonces Hay algo que tenemos Que saber Y es que De los casi 300 billones Que tenemos Los trabajadores En el sistema Pensional Ahorrados Esos 300 billones Están colocados En el mismo sector financiero O sea que La plata Con la que trabaja El sector financiero Es la plata De nosotros Los trabajadores Y de los pensionados Y con esa misma plata Es que están haciendo Pues todo el desastre Y es la misma plata Que le prestan a usted Para cuando usted Va a comprar un apartamento Cuando va a comprar un carro Cuando va a comprar una vivienda Pero hay un tema Muy grave Eduardo Que el país Casi no conoce Y es que Al interés Que el gobierno Nacional Le presta esa plata Al sector financiero Es un interés Que no pasa Del 3% anual Del 3% anual Esos podríamos decir Que casi El 0.4% mensual Que paga el sector financiero Por esa plata A los trabajadores Y pensionados Pero cuando un trabajador Va a ese sector financiero El sector financiero Le presta el 15 Al 20 Y si se trata De tarjetas de crédito Estamos hablando Del 26 27% Así que ellos Tienen un negocio Absolutamente montado Porque trabajan Con la plata De los trabajadores Y de los pensionados Se la prestan Y posteriormente De la vuelven Y de la prestan A ese mismo Trabajadores Y a los colombianos Pero ya un interés Del 1000% 1500% más Y ese es el negocio Que tienen montado Con este país Y es el negocio Que quieren sostener A toda costa Con esa propuesta Los gremios Vamos a un segundo corte De comerciales En opiniones Divididas Y ya regresamos Bien Buenos días Álvarez Yuliana Presente Echeverry Yarajas Bleidy Aquí Portilla Lili Aquí estoy Carlos Arturo Prieto Aquí Aquí Que bien chicos Llevamos un mes Sin ninguna falta Vamos mejorando Cisas www.palmira.gov.co Es la Cisas Por Palmira Vale la pena Todos podemos ser un héroe Si sientes una fuga De gas natural O deseas remodelar Tu vivienda Intervenir Tu jardín O andén Llama de inmediato A la línea de atención De emergencias 164 Y asegúrate De no poner en riesgo A los que más quieres GDO Gases de Occidente Tu conexión Con una vida mejor Bueno Dentro de este documento De 52 páginas Que han entregado Los empresarios A través del comité Intergremial Al presidente electo También se menciona El tema de la revisión De las licencias Dicen ellos Excepto la de maternidad ¿Cómo vemos Este aspecto Y hacia donde Conduce esto? Mire yo creo que Esto es una verdadera Reforma estructural Al sistema laboral Y al sistema pensional Esto es prácticamente Acabar con el Con el derecho Al contrato de trabajo O sea cuando Un trabajador Firma Una relación laboral Con un patrón Pues en esa relación laboral Hay una cantidad De derechos Pues que tiene el trabajador Como es Sus derechos O incapacidades A lo que acabas de decir Licencia de maternidad A licencias no remuneradas A los permisos ¿Cierto? Y a toda una cantidad De derechos Que tiene cualquier trabajador Que tenga Diríamos nosotros Un inconveniente O una situación Diríamos nosotros Inevitable Inevitable Que requiera Pues un permiso Como tal Pues en esta reforma Prácticamente se acaba eso O sea Plantearse esa reforma En esos términos Lo que están diciendo Los gremios allí Básicamente Que sostener únicamente La licencia de maternidad Que de hecho No es solamente Un derecho Establecido en la Constitución colombiana Ni en la legislación Laboral colombiana Sino en los acuerdos Que nosotros hemos Suscrito con OIT O sea de hecho Un derecho establecido Con OIT Pero detrás de esto Lo que hay es Un escenario De eliminación De la formalización Laboral en Colombia O sea lo que se quiere Es acabar el contrato Laboral Y de esta forma Seguir en la Precarización laboral En la informalidad En la tercerización Laboral Y de esta manera Pues eliminar Pues toda forma De derechos laborales Que se tengan Entonces vamos a volver A algo que sea Algo que está común En Colombia Y es que a usted Le pagan por las horas Que labore Si Entonces si usted Labora 5 horas Le pagan 5 horas Si si usted Labora 12 horas Pues le pagan Hasta la hora Número 8 Que es la jornada Laboral ordinaria Y de ahí para allá Hay una compensación O una bonificación Que es lo que han venido Sosteniendo pues En los escenarios De personalización laboral Así que Eduardo Estamos en una situación Bastante difícil Es una amenaza Una amenaza terrible Es una amenaza cierta Esto está por todos Los medios de comunicación La propuesta De los gremios Los gremios Están felices de la vida Pues porque Tiene un presidente Un presidente aliado Un presidente de ellos Un presidente uribista Un presidente de Uribe Porque quien está gobernando Detrás de Duque es Uribe Nos acaban de montar Un ministro carrasquilla Que es lo peor Que nos ha podido pasar En la historia De la economía colombiana Ocho años de gobierno Con Uribe Nos acaban de montar A la ministra de Minas Por ejemplo Que acaban de plantear Eva María Uribe Que es una de las personas Involucradas En todos los procesos De privatización De corrupción En el sector De servicios públicos En el país Acaban de nombrar Otra cantidad De funcionarios Involucrados En casos de corrupción Como el ministro De agricultura Que también Lo han mencionado En varios negociados En este país De la misma manera Se habla De varios funcionarios Que está hoy Mencionando Iván Duque Como Como Hombres de su gabinete Que al parecer El requisito Que se Que se está Que está pidiendo Iván Duque Para ser ministro Para ser alto funcionario De Iván Duque Es primero Que esté involucrado En casos de corrupción Y segundo Que sea neoliberal Y son requisitos Que definitivamente Van a golpear Duramente Todos los colombianos Nos queda muy poco tiempo Ya pero quiero No quiero dejarlo ir Sin preguntarle Sobre el tema De la salud En Colombia Ese es un tema Crucial Que va a tener Que resolver Este señor Que va a tener Que enfrentar Digamos Porque El sistema De salud Está De capa caída Y cada vez Es peor La situación Ahí hay una Una serie De propuestas También dentro De ese documento Pero Se necesita Una reforma Estructural Del sistema De salud Relacionado Directamente Con el tema De la CFS ¿Cuál es la Posición suya Frente a este tema? Me pasó algo El día de ayer Con una familiar Tenían que hacerle Una cirugía De tiroides Tenían que retirarle Unos nódulos Llevaban tres Veces Aplazándole La cirugía Y el día de ayer Le dijeron Que Tenían que esperar Que posicionara El presidente Para saber Cuál iba a ser La política De salud El presidente Duque Y que de acuerdo A eso Le definían Si la operaban O no O sea Ya en una EPS Eso fue en Medimax ¿No? Eso fue en Medimax Que le dijeron Pues obviamente Yo intervine Y estoy interviniendo Porque eso No puede ser Pero lo cierto Es que Iván Duque Y no me lo dijo A mí Ni a usted Eduardo Se lo dijo A todos los colombianos Él dijo Yo voy a mantener Las EPS Y la EPS Que no sirva La elimino ¿No? Pues que eso es lo que dice La ley Y ahí siguen como tal Pero si nombró El ministro Que tenía negocios Con la peor EPS Que generó corrupción En el país El ministro Carrasquilla Que era el asesor De Café Salud Que le robó Tanto a los colombianos Pues que esperanza Vamos a tener No, yo pienso Eduardo Que desafortunadamente Duque no va a hacer nada Por la salud en Colombia ¿Sí? Vamos a tener que Procurar Perdónenme lo que voy a decir Excusenme Con lo que voy a plantear Tenemos que procurar Por mantener aliviados Por no enfermarnos Tenemos que Orarle al Espíritu Santo Y a Dios Para que Para que nuestra salud Sea perfecta Alimentarnos bien Hacer buen deporte Hacer salud preventiva Bueno, todo este tipo de cosas Porque el sistema De salud en Colombia Definitivamente Con este gobierno No va a mejorar Desafortunadamente Muy bien Muchísimas gracias Senador Por habernos acompañado En Opiniones Divididas Bueno, Eduardo Muchas gracias Y el llamamiento Es a todo el pueblo colombiano A todos los que Estén viendo este espacio Para que nos acompañen Estamos posicionándonos ya En este nuevo Congreso En este nuevo gobierno Y la idea es que Los colombianos Sigamos siendo sujetos pasivos Y no seamos Cómplices De la destrucción De nuestros derechos A ustedes Muchísimas gracias Por habernos acompañado Y los esperamos En una próxima oportunidad Con otro tema de interés Opiniones Divididas Con Madeleine Rodríguez Y Eduardo Manzano Por habernos acompañado Y el otro temor Y el otro temor Y el otro temor Y el otro temor Y el otro temor